¡Hola! ¡Hola! Te dejaré allá arriba a la derecha una pequeña tarjeta para que cuando finalices este video vayas a mirar los demás porque son de verdad métodos muy muy buenos y que me han funcionado en lo personal. Entonces te invito a que los vayas a checar. Ahora sí, sin más que decir, ¡cata a ver este video! Si tienes cualquier duda sobre esta aplicación te dejaré aquí abajo mi Instagram para que le vayas a enviar un mensaje y me digas cualquier duda que tengas. De hecho mi Instagram es kevin32cr y pues por ahí dale un buen follow para que lleguemos lo antes posible a los 9000 seguidores. Y bueno, vamos a descargar lo que es esta aplicación. De verdad, esta es de las mejores aplicaciones que he probado hasta el momento después de la que se llama BigTime. Si no la ha sido a ver, si no conoces esta aplicación, de verdad checa los videos porque son muy muy buenos. El link de descarga de esta aplicación se los dejaré aquí abajo en la descripción. ¿Para qué? Para que no tengan ningún problema de estar buscando cómo se llama, cómo se instala, cómo la descargo. Entonces con un solo clic ya podrás instalar lo que es esta aplicación. Como les menciono, aquí abajo se los dejo para que sea mucho mucho más fácil. Ahora, esta es la segunda vez que grabo el video, por lo cual va a cambiar un poquito las cosas. Pero bueno, vamos a explicarles cómo funciona esta aplicación. Pueden ver que más que nada es una red social, se podría decir así. En la parte de abajo sale una barrita amarilla que hasta la derecha tiene como un temporizador. Cuando tú ingreses a esta aplicación, ese temporizador te va a salir en 30 segundos. Ahora, una recomendación que yo te doy para que tengas ya dinero totalmente gratis y sin hacer nada, es que te vayas a la opción donde dice Rewards y le des en el cofre de arriba. Que es Redim, Redim. Se pronuncia así. Aquí lo que vas a hacer es poner el siguiente código. ¿Por qué? Porque si tú ingresas lo que es este código, te darán dinero extra. Como les menciono, son puntos extra que al final los podrás cambiar por dinero. Y la verdad es que no te lleva ni siquiera un minuto este código. Como les menciono, aquí está el código. También se los dejaré en la descripción y estará apareciendo en pantalla para que lo ingresen. Y con este código ya puedes reclamar tus recompensas. Así que aprovecha, porque si no estoy mal, esta opción es limitada. Por lo cual, las primeras personas solo podrán canjearlo. Así que una vez que estemos aquí, le daríamos clic en el botón amarillo. Claramente yo no la puedo canjear. Pero si es que ya lo ingresaste, ya podrás reclamar tus recompensas o ya tendrás los puntitos en la parte de arriba. Entonces, vamos a regresarnos a la parte de video. Y como les menciono, nos sale esta barrita. En este caso, ya me sale un minuto. Pero al iniciar, como les mencioné, te va a salir en 30 segundos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Reproducir un video. Tienes que reproducir videos en 30 segundos. Como pueden ver, ahorita faltan 53 segundos para que finalicen. Y una vez que finalice esta barrita, nos van a dar cofres. Que estos cofres traen moneditas, traen sorpresas más que nada. Entonces, pueden ver que faltan 40 segundos para que finalice. Y nos puedan dar más cofres. Yo en este caso, en la parte de abajo, ya tengo 4 cofres. Porque les mencioné que ya grabé este video por segunda vez. Y al final es lo mismo. Vamos a seguir reproduciendo estos videos. Pueden ver que es súper sencillo. Yo creo que si le metes, no sé, media hora, una hora al día. En 2 días, 3 días, ya puedes reclamar tus recompensas. Y más si pones lo que es ese código. Porque ya te dan los puntos extra. Literalmente gratis, sin hacer nada. Así que vamos a terminar de que se reproduzca estos videos. Pueden ver que faltan 13 segundos para que ya nos den nuestros cofres. Y ya podamos reclamar las recompensas. Lo único que tenemos que hacer es dar scroll. Es más, si tú quieres reproducir estos videos y verlos literalmente. Sobre el volumen. Es como una red social común. Pues como ya saben, ¿no? Las que ya conocen. Pueden ver que ya me salen 5 cofres. Es más, vamos a abrir lo que son estos cofres. Pueden ver que dice especial. En lo que son los free y todo esto. Tú al iniciar esta aplicación. Por defecto vas a tener un cofre gratis. Ahora, si tú inicias otro día. Vas a tener otro cofre gratis. Entonces yo te recomiendo que entres cada día a esta aplicación. Para que así te den muchos, pero muchos más cofres. Totalmente gratis y sin ver videos. Entonces, de verdad te recomendaría eso. Y es un tip que yo he utilizado. Vamos a abrir lo que son nuestras recompensas. Vamos a darle en especial. Y pueden ver que vamos a darle en desbloquear. Más que nada para que se empiece a girar esta ruleta. Y podamos tener nuestras recompensas. Vamos a cerrar lo que es esta ventanita. Entonces una vez que ya cargó esta opción. Vamos a darle en girar en spin. Para que veamos que nos dan de regalo. Así que pueden ver que está cargando. Y nos dieron 10 centavos de dólar. Imagínense. O sea, yo creo que con esto está súper bien. Se los prometo. Vamos a darle en confirmar. Y pueden ver que estos tiros los tenemos cada 6 días. O sea, si tú quieres girar estos tiros totalmente gratis. Los puedes obtener cada 6 días. Así que no se preocupen. Porque se pasan muy rápido los días literalmente. Así que vamos ahora a esperarnos. Y vamos a ir a abrir lo que son los cofres gratis. Pueden ver que si le damos clic en free. Pues aquí nos van a salir lo que son los cofres gratis. Y entonces lo que vamos a hacer es abrir los demás cofres. En este caso yo tengo 3 cofres aquí. Que fueron los que conseguí sobre viendo los videos literalmente. Así que vamos a abrir el primero. Y les menciono que nos van a dar recompensas súper sencillas. Pero que si las vamos juntando nos dan mucho, mucho dinero. Así que vamos a darle aquí. Pueden ver que nos dan como 4 cartas. Es como los juegos. Entonces es la misma emoción que nos dan. La moneda de este juego se llama Clap Coin. Si no estoy mal. Entonces pueden ver que aquí ya tenemos las demás recompensas. Vamos a esperar a abrir todas. Y listo. Vale para que sea mucho, mucho más sencillo. Denme un segundo. Aquí tenemos 3 cofres. Así que vamos a desbloquearlos de una vez. Y pueden ver que en la parte de arriba ya tenemos 1000 coins. 1000 moneditas y 10 centavos de dólar. Bueno en este caso es mi ejemplo. Pero si tú ya hubieras ingresado el código. Pues si no estoy mal ya tendrías mucho, mucho más. Así que pueden ver que aquí tenemos varias opciones. De hecho este video se va a hacer muy largo. Pero de verdad me gustaría sacarle una segunda parte. Porque es una aplicación muy extensa. Que de verdad es muy buena. Así que aquí pueden ir descubriendo. Saben o sea yo les voy a dar las bases. Pero aquí pueden ir descubriendo que más hay. Cómo funciona y todo. Así que vamos a entrar a la opción que estaba ahí. Y como les menciono es más que nada reproducir videos. Estar viendo videos si quieres los escuchas. O si no nada más le vas bajando con el scroll. Aquí vamos a seleccionar lo que son las cards. Vamos a seleccionar la primera card. Le vamos a dar en confirm. Y vamos a ver que nos da. Así que vamos a esperar. Y pueden ver que ganamos un dólar. What the fuck bro. What. Ya ganamos un dólar. Súper sencillo. Es una aplicación súper buena. De hecho creo que era de las recompensas mayores. Fue la recompensa mayor. De todas esas. What. Wow. Muy muy buena. Imagínense ya tenemos un dólar con 10 centavos. Más las moneditas que tenemos. Entonces pueden ver que es muy sencillo. De verdad yo creo que ya he repetido mucho esta palabra. Esta palabra muchas veces. Pero ya está acá. Ahora como les mencioné. Estas son las bases. Pero bueno. Pueden ver que tenemos 1000 coins. Y aquí las podemos cambiar por el dinero. Así que si le damos un clic en lo que es cambiar. Le daremos en confirmar. Y pueden ver que las moneditas que teníamos. El oro que teníamos. Se va a cambiar por lo que es dinero real. O sea ya tenemos aquí un dólar en menos de 5 minutos. Así que pueden ver que aquí ya está. Entonces se buscan estos videos. Y todo esto. Como les menciono. Yo creo que voy a hacer una segunda parte sobre esta aplicación. Así que si eres nuevo. Suscríbete. Y deja tu buen like. Para que esperes la segunda parte. Con trucos y consejos que te pueden servir súper bien. Te recomiendo. Vamos a darle donde están los dólares. Y aquí está la parte que más me gusta. Que es Paypal. O sea a mí. Yo quiero cambiar mi dinero por Paypal. También se puede por GIF card. Así que no se preocupen. En este caso pueden ver que lo podemos cambiar. Cuando tengamos 20 dólares. 10 dólares. Y 15 dólares. En sí. Todas las opciones que están acá. Pero pueden ver que a mí. En la persona. Yo la quiero por Paypal. Entonces. Ahora. Si yo te recomendaría al 100% que lo canjearás por Paypal. He visto que muchas personas dicen. No. Es que necesito tarjeta de crédito. Es que no puedo ingresar si no tengo tarjeta. En los videos pasados. De cómo tienes tarjetas de la Google Play. Les expliqué paso a paso. Cómo tener una cuenta de Paypal sin tarjeta. De crédito. Porque no te piden de verdad. Ni siquiera de débito. Entonces. No se preocupen. Por eso pueden tener Paypal. Sin tener ninguna cuenta bancaria. Así que. Yo lo cambiaría por Paypal. En este caso. Una vez que ya juntemos el dinero mínimo. Para canjear. Lo que en estos momentos son 20 dólares. Ya lo podríamos cambiar directamente. ¿Y por qué les menciono que por Paypal? ¿Por qué? Porque si tú lo canjeas por Paypal. Puedes tener ese dinero para todo. Si quieres comprarte una pizza por Rappi. O por cualquier medio. Te la puedes comprar. Si quieres comprarte un mouse gamer por Mercado Libre. Te la puedes comprar. Si quieres comprarte algún juego. En la Google Play. Lo puedes comprar. Si quieres comprarte diamantes para Free Fire. Gemas para cualquier juego. Gemas para cualquier juego. Lo puedes hacer. Entonces. Yo te recomendaría. Al 100%. Que lo cambiaras por ahí. Ya que es. Es mayor beneficio. Entre comillas. Entonces. Hasta acá. Iremos dejando este video. Espero que realmente les haya gustado. Si es que les gustó. Suscríbanse. Déjenme un like. Y de verdad. Prueben esta aplicación. Se merece la pena. Que prueben esta aplicación. Porque es muy. Muy efectiva. Ahora sí. Me despido. Y nos vemos en la segunda parte. De este video. Si es que. Dejan sus buenos likes. Exploten ese video de like. Para que entregamos la segunda parte. Ahora sí. Me despido. Bye bye. Chau. 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 Chau.